Hola, y bienvenidos a la comunidad en línea de THP. Soy Rebeca Cruz, y hoy escucharás la traducción al español de nuestra última publicación del blog de THPTriple.com. La publicación de esta semana fue escrita por Chely Pierce, titulada Somos Restaurados. Mi primer pensamiento cuando algo se rompe es tirarlo. No soy una persona que vuelva a pegar piezas y creer que no se volverá a desmoronar. Sé que será cuestión de tiempo antes de que vuelva a encontrarlo en mal estado. Tengo un familiar que se aferra a todo. Ella lo pega todo de nuevo o lo clava en su lugar. Ella siempre está reparando algo, en lugar de tirarlo o reemplazarlo. Ninguno de esto funciona para los asuntos espirituales. Isaías 53.5 dice, Lo quebrado es lo que le sirve a Dios. Entonces, ya sea que esté quebrantado su cuerpo, mente o espíritu, el Señor quiere restaurarlo. Una vez que te ha sanado, quiere usar tu quebrantamiento para traer sanidad a otros. Hoy te desafío a que te mires a ti mismo y encuentres los lugares que Dios ha sanado en ti. Cuando identifiques estas áreas, úsalas para ayudar a otros a encontrar sanación. El Señor quiere usarte para ayudar a otros. Muchas gracias por tomarse su tiempo y escuchar esta traducción al español de nuestro blog de THPTriple.com. Deje sus comentarios y déjenos saber su sentir. No dude en contactarnos a mediahub.com Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad en línea de THP. ¡Gracias por ver el video!